Recientemente, los vínculos entre la reintegración de las personas migrantes y el desarrollo sostenible han recibido un mayor reconocimiento, apoyando la idea de que el desarrollo sostenible puede repercutir positivamente en las oportunidades de reintegración y viceversa. Al examinar cómo podemos aprovechar este impacto positivo mutuo, destacan tres elementos. Diseño y ejecución de proyectos y programas. Asociaciones y coordinación. La percepción de la reintegración por parte de los países de origen, los países de acogida, los donantes y otros actores. Los programas de reintegración pueden contribuir al desarrollo más amplio de las comunidades que reciben a migrantes que retornan cuando abordan las necesidades de desarrollo local, contribuyen a la cohesión social entre migrantes que retornan y sus comunidades y los dirigentes políticos comparten los objetivos del programa y adoptan legislaciones y prácticas sensibles a migrantes. A la inversa, los programas de desarrollo pueden contribuir a los resultados de la reintegración cuando incluyen a migrantes como parte del grupo objetivo o centran sus actividades en zonas propensas a la migración y el retorno. Las asociaciones y la coordinación entre las ONG, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos regionales o nacionales, las principales partes interesadas y las agencias de la ONU también pueden ayudar a maximizar las sinergias, optimizar los recursos y fomentar el nexo entre la reintegración y el desarrollo sostenible. El establecimiento de sinergias, sin embargo, requiere una evaluación exhaustiva y un mapeo de los actores relevantes en el área objetivo y de los programas que están desarrollando. Las partes interesadas también deben definir el alcance de las sinergias en función de sus respectivos objetivos, sus ventajas comparativas y las lagunas que podrían cubrir. Por último, todos los actores deben considerar la reintegración como un proceso integral y a largo plazo que requiere planificación, programación y recursos adecuados. Con esta perspectiva, la reintegración puede contribuir al desarrollo sostenible y viceversa. ¿Cómo pueden las partes interesadas diseñar y aplicar programas que integren las preocupaciones de la reintegración y el desarrollo? ¿Cómo pueden fomentar las asociaciones para una mayor cooperación? ¿Qué acciones y decisiones pueden tomar los países de origen, los países de acogida y los donantes para maximizar el impacto positivo o mutuo del desarrollo sostenible y la reintegración? Lea el documento completo publicado por el Centro de Gestión del Conocimiento de la UE OIM para obtener más información. Gracias por ver el video.